Utilicemos Adobe Illustrator y ahora personalicemos el tamaño. Sí, podemos darle mayor realismo a los movimientos. Listo, ahora previsualicemos, porfa. Eso, perfecto. Soy.co es el programa del Ministerio TIC que busca beneficiar a 50.000 emprendedores que quieran tener presencia en Internet. Así que, si eres emprendedor y estás creando tu empresa de diseño, animación, programación o conoces a alguien que aplique a esta convocatoria, cuéntale, debes ser colombiano, no tener dominio.co o .com.co y no tener matrícula mercantil. Ingresa a soy.co y aplica.